¡Alegría! Yo no tengo a nadie que me quiera a mí Yo no tengo un consuelo, un consuelo de amor Solo soy, solo vivo Solo soy, solo vivo Y ahora solo me queda tomar y tomar Hasta que se me acabe mi vida tan cruel Yo no tengo a nadie que me quiera a mí Yo no tengo un consuelo, un consuelo de amor Yo no tengo a nadie que me quiera a mí Yo no tengo un consuelo, un consuelo de amor Solo soy, solo vivo Solo soy, solo vivo Y ahora solo me queda tomar y tomar Hasta que se me acabe mi vida tan cruel Yo no tengo a nadie que me quiera a mí Hasta que se me acabe mi vida tan cruel Ya no vamos, Arturo, de la escuela Jesús Camargo, de la escuela Yo no tengo a nadie que me quiera a mí Hasta que se me acabe mi vida tan cruel Lo que me quiera a mí Gracias por ver el video.